Hola, soy José María Ponte, Fotografías con Corazón. Aprovechando de que son los días Prime de Amazon, voy a entrar en mi ordenador a ver qué tipo de ofertas referente a material que yo uso de fotografía puedo encontrar y os haré una lista para vosotros. Os especificaré si el producto lo he probado, si no lo he probado y además os diré si realmente es una buena oferta o no es para tanto. Todos los enlaces os los dejaré en la descripción del vídeo son enlaces de afiliado, por tanto a ti te va a costar lo mismo el producto pero al canal le haces una pequeña ayudita. Pues vamos allá. La sweep de Photoshop y la Airroom y algunas herramientas más. Yo la tengo. A este precio, 88 euros, es extraordinario. Yo tengo este disco duro pero con capacidad de 2 teras. La verdad es que funciona excelente. Podéis ver cómo el precio de 68,99 es el más bajo de la historia, así que recomendable. Yo tengo exactamente esta misma unidad y al precio de 137 euros es el segundo más bajo de la historia. También muy recomendable. Este disco yo no lo he probado pero tengo muchas ganas y al precio de 61 euros es el segundo precio más bajo de los últimos años, recomendable también. Como podéis ver, esta tarjeta la he comprado en tres ocasiones. Al precio de 27 euros está muy bien. No es el mínimo precio pero está 4 o 5 euros por debajo de los últimos precios recomendable. Ahora veremos las máquinas Polaroid No Plus. Vemos como esta oferta es muy muy buena ya que el mejor precio fue de en junio de 106 euros y ahora la podemos conseguir por 90. Un ofertón. Aunque no es estrictamente un material fotográfico, ahora os voy a poner dos ofertas muy interesantes de los teléfonos Pixel 7 que además regala unos auriculares estupendos por si tenéis interés. La cámara fotográfica de los Pixel siempre ha sido de la mejor del mercado. Para haber salido recientemente el Pixel 8, este es un excelente precio para el Pixel 7 con unos auriculares de regalo a su precio más bajo de la historia, 579 euros. Pues aquí sigo con el teclado, con el ordenador. Podría estar mirando artículos, precios, etc. Si os ha parecido interesante o queréis saber algún precio más, me lo podéis dejar en comentarios y hago un próximo vídeo para mañana aprovechando el segundo día de los Amazon Prime precios. Pues aquí José María Aponte, fotografías con corazón. Si le dais un like y me seguís al canal, eternamente agradecido. Adiós.